Casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca Llévate a tu casa sobre la roca y vencerá No habrá poder en este mundo que pueda resistir Yo le voy a traer un ejemplito acá Esto que yo hago es un ejemplo nada más Esto es agua ¿Cómo viene esta agua ahora? Azul Azul, sucia ¿Es un remedio para esto? Para si lo veo No hay remedio Yo veía algo claro Y ahora ya lo claro ya casi no lo puedo ver Hay personas que lo dicen Ay, pero tiene un poquito de bueno Pero todo lo demás como es Paso malo Es malo, es pecado En el corazón de ustedes Puede ser como el que vemos que vemos Marcha tras marcha Y si yo veo solamente a una persona Ay, me dice Sí, yo sé que no tiene mucho pecado Es padre, Gerencia ¿Sabes cómo uno se da cuenta cuando una persona Ha sido limpiada? Porque de su interior Van a salir cosas que agradan a quien Vamos a irme decir Que la gente viva No